Hoy arrancamos este vídeo con nuevos aperitivos navideños. Es una milhoja de manzana y foie. La he cortado en aros, le he puesto limón para que no se nos oxide. El segundo ingrediente que necesitamos es foie. Colocamos la primera base de manzana. Sobre la base de manzana, colocamos el foie. El tamaño lo haréis en función del número de invitados. Otra capa de foie. Una vez que le hemos dado ya la forma de cuadrado o incluso podéis hacerlo redonda, capas le ponéis las que vosotros queráis. Yo le he puesto una de manzana, otra de foie, otra de manzana. Ponemos bastante azúcar con un soplete. Caramelizamos todo el azúcar. Y creedme, este aperitivo está buenísimo. Cualquier confitura le iría perfecta. Un estupendo pincho navideño. Vamos con otro. Dátiles, queso, filadelfia u otro. Y nueces. Quitamos el hueso a los dátiles. Este paso es fundamental. A no ser que tengáis ganas de vengaros de alguien. El queso. Queso crema. Cogemos unas nueces. Son grandes, así que las corto a la mitad. Dátiles con queso y nueces. Fácil y rápido. Nos vamos con unas conchas de hojaldre. La he estirado con el rodillo. Y ahora con un molde que tengáis redondo. Si tenéis un molde más grande, no pasa nada. O más pequeño. El tamaño es lo de menos. Le damos forma de concha. Ahora con un cuchillo, vamos haciendo así unos cortes. Sin cortarlo totalmente. No os olvidéis de poner a calentar el horno. Yo ya lo tengo calentando hace rato. Las pintamos con el huevo y al horno. Mientras se nos hacen las conchas en el horno, vamos a hacer un tartar de salmón. Para este vasito vamos a necesitar salmón ahumado, aguacate, cebolla, manzana y alcaparras. En el vaso de la batidora ponemos el aguacate. Exprimimos limón. Y un chorro de aceite de oliva. De oliva. De nuestra tierra. Pimienta negra. Y ahora hacemos aquí la mezcla de todos los ingredientes. Salmón. La cebolla. Manzana. Las alcaparras. Las cortamos. Salamos. Aceite. Mezclamos. Añado limón. Si tenéis perlas de aceite de oliva o de salmón. Yo la que tengo es esta. Así que esta sería la presentación. Le podéis colocar una hojita de menta. En fin. Luego ya la imaginación hay que dejarla volar. Tenemos listas las conchas. Vamos a abrirlas. Pero antes vamos a mezclar. Lechuga. O escarola. Cebolla. Surimi. Aceitunas picadas. También podéis ponerle pepinillos. Atún. Huevos de codornices. Ponemos sal. Aceite. Tengo vinagre de manzana. Abrimos las conchas. Maonesa. Que no se nos olvide. A la maonesa le voy a añadir un poquito de ketchup. Lo mezclamos con todos los ingredientes. Como veis es un relleno que no tiene dificultad ninguna. Como son conchas pequeñas de aperitivo. No le vamos a poner el huevo entero. Si hicierais por ejemplo una concha más grande. Para ponerlo de entrada. Pues le podéis dejar el huevo. Esto sería la perla de la concha. La perlita. Aperitivos con color y sabor. Para degustar estas navidades. Espero que lo hayáis disfrutado. Y que os animéis a prepararlo. Y ahora sin más. Me despido deseándolos a todos unas felices fiestas. Y un próspero año nuevo. Que el 2023 lo comencemos pensando en positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!